Hola y bienvenidos fans de Levillagames, soy Levillato y estamos aquí en Void Stranger Uno de los juegos determinados como los mejores indies de 2023 Es un juego de puzzles, es un juego de moverse por plataformas y por algún motivo Tiene como muy buena crítica y la gente lo alaba mucho Así que vamos a descubrir por qué Estamos listos para empezar nuestro viaje Engrave your brand Oh, esto es como hacer tu... Oh, como algún tipo de... No te hace una L de Levi Fácil de determinar, fácil de... Soviet Buena suerte Es un juego que dura como 24 horas, es largo, pero no sé por qué Además lo estoy jugando apartado de la pantalla porque lo tengo en pixel gordo Vale Es la Tierra Porque eso es Estados Unidos, eso es África Vale He leído que hay que sacar excels y capturas de pantalla y mierdas O sea, ese símbolo es importante Vale, voy a apuntar ese símbolo, ¿qué te parece? La pregunta es, ¿puedo? No Cuando tabulo el juego se cierra Vale, pues Eso es un problema Empieza como... Como Undertale, literal Voy a Stranger Grey Lo de Grey no estaba en el título del juego No, es parte del título del juego Ah Uh, mira, HP7 El mural está lleno con inscripciones Descifrarlas parece un esfuerzo inútil Ya está, el sonido altísimo Has adquirido un extraño bastón Simplemente manteniéndolo te hace sentir... Anissi No sé qué es Anissi Como mal, ¿no? Raro Algo... Algo está mal Oh Oh, vale Vale Vamos a coger un bloque y colocarlo Vale Has conseguido un ídolo de langosta Parece bastante sabroso, sin embargo Quién sabe Quizá sea útil en larga distancia Vale Vale Oh, vale Vale Otra... Otra langosta A veces no se puede empujar Que esta suena un poco alta Un segundo Como tengo pantalla completa Cuando... Cuando... Tabulo se... Se va al juego Uh Hostia Vale Vale All right Vale, me quiero llevar todas las langostras que pueda Es importante la orientación en la que estás De hecho, por ejemplo Ahí Puedo hacer así Y así Y así Y así Y así Y así ¡Ole! Claro, pues esto está bastante... O sea, sé que... Claramente es parte del puzzle Pero... Vale, en algún momento me veo que vas a tener que construir Vas a construir... Vas a construir... Símbolos con las... Símbolos en el mapa Vale Vale Ah... Ah... Ah, pero ya le he cagado Ah, no Puedo empujar esta Vale 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 Nada Desaparecen Bien Vale Podemos coger esto Y ponerla ahí Podemos coger esta Y ponerla aquí Podemos coger esta Y ponerla aquí Podemos coger esta Y ponerla... Ah, pero no, yo no puedo Poder ponerla aquí Hay que pegarle una piedra A lo mejor A esto O es como algo que... Inmóvil No hace falta, ¿no? Tiene como una estatua monstruo o algo así Uh... Ah, mira, esta esa ya está aquí Ah, fuck Ah, fuck Estoy pensando Pero... Vale Espera Puedo... Todavía tenemos una piedra menos Pero... No sé yo Sí, quizá la he cagado ya No sé Es posible que la he cagado ya No se me ocurre qué hacer Cualquier cosa creo que atraparía el... El cofre Irremediablemente ¿O no? Sí Definitivamente Bueno Cuidado Ah, pero ya no puedo, ¿no? Este no... Ya no se mueve más Vale Pues nada Esto... Cagada Pero bueno Uh... Un monstruo ahí abajo Vale, no sé si sabían que hay monstruos que se mueven Vale, el monstruo se mueve exactamente lo mismo que yo Vale Se mueve a la vez Eso es importante Vale Este se gira y se mueve en el mismo turno Ah, pues no No hay nada aquí Conforme más adelante Habrá backtracking Vale No, no... No sabe que puede hacer nada A lo mejor puedo robarla No sé que no era esta Oh Vale, morí Ah, las langostas Son los intentos que tienes Joder Ha pasado algo cuando la he robado Pero el monstruo me ha matado Vale Vale Creo que el plan tiene que venir de más lejos Ay, me va a morir Que puedes hacer softlock Estoy pensando como... ¿Cómo coger el... ¿Cómo cogerlo? Pero requiere un posicionamiento que no lo entender Requiere que coloque un bloque aquí al lado Pero yo para colocar un bloque aquí al lado Necesito primero colgar otro Ah, vale Espera No Ay No Es que no puedo Bueno, da igual Para colocar un bloque ahí Necesito Oh Que pasa si me quedo sin Sin movidas Ah, no puedo Vale Creo que necesito integrar una ¿En serio? Sí O sea, el dedo es como un poquito después Vale ¡No! ¡No! Es que no, no logro... Necesito añadir una tercera iteración a este movimiento y poder estar... No, claro, no puedo, de hecho. Ah, vale, ahora. Vale, vale, vale. All right. ¡Uh! Madre mía. Se va a complicar, eh. Claro, esto es una cagada. Bueno, de vuelta. ¡No! 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 Toma. ¿Esto qué hace? ¿Me cura? Ah, no, me da como un... Sí, me da como el cristal. ¡Oh, coño! Claro, pero tengo una. Vale. Hostia, no. Tengo que... Tengo que colocar esta. Hostia. Creo que necesitas dos bloques. O sea, tres bloques. Ah, no, vale. No, venía arriba. Vale, vale, vale. Ya está. Oh, mira, me ha dado el cristal. Vale, chocarte contra una pared te da un turno. Eh... Si lo hago así, ¿qué? Que luego, claro, que luego no voy a poder bajar. De hecho, lo que tengo que hacer es liberarle. Vale. Ahí está. ¡Oh, no! No me había dado cuenta. Hostia, no he caído. Qué loco. ¿Qué pasa si pierdo? Vea, tengo genuina curiosidad. Vale, a ver. Vale, pero no pasa nada. Simplemente hacemos así, ya está. Eh... ¡Hostia! Caray. Oh, yo. Lo hago. Uff. Vale. Uuuh, madre mía. Cristo Vale, pero puedo estar Pregunta, ¿puedo estar delante de uno de estos monstruos? No, sí, sí que puedo Vale Sí, tengo alguna que no es complicada Vale, esto Hostia, esto está jodido Ah, no Sí, sí que está No puedo No puedo No puedo integrarme aquí dentro No puedo No puedo porque Si me quedo en una casilla Pierdo Pierdo Si paso a la siguiente Pierdo Y no puedo Y no puedo robar ningún Uy Ah, coño Ah, no vale Ah, no vale Ah Vale Ah Ah, ahí Eso ahí Eso ahí Eso ahí Eso ahí Me estoy dejando muchos cofres Pero juegue que a veces Cual es la trampa de esta Sala Yo creo que todo esto es un Que las salas no están hechas al azar Tienen un Joder Ah, wow Ah Vale Vale Está claro que no llegas De una Ah Muero Vale Vale Ah, vuelvo a morir Vale, ¿qué pasa si me muero? Por verosía Ya, por verlo ¿Te has caído? Hola ¿Es la primera vez aquí? ¿Qué respondes? Eh, sí Eh, me lo imaginaba He estado siguiendo tu viaje Hasta ahora Tienes que estar realmente determinado Para haber venido a este lugar Voluntariamente Desafortunadamente La determinación Solo te Solo te No te llegará Muy lejos Especialmente ahora Que estás muerto Dime ¿Todavía quieres continuar? Eh, deseo continuar Eh, ¿qué hacer? Nadie puede engañar a la muerte Pero hay una Un truco que podrías enseñarte Si comes algo aquí Te convertirás parte de este reino Entonces serás capaz de Cruzar estos muros Eh Room this house To your heart's content Llenar estos muros Con el continente Tu corazón Eh, simplemente Parece que tengo Algo de fruta conmigo ¿Te gustaría comértela? De momento Vamos a hacer De momento Vamos a responderlo obvio Bien Me alegro de que Sea Haya sido capaz De ayudarte Afortunadamente Encontrarás lo que estás buscando Te deja Te lo dejo a ti Me deja un trozo de fruta Para hacer una manzana Una mandarina No la comemos a A hostias Eh, te comes la fruta entera El sabor Es extraño para ti Eh, la pulpa Es muy dulce Eh, si acaso Amarga Probablemente deberías Haberla pelado Antes de comértela Hostia, pero con cero De los desgraciados estos Vale, a ver Vale, yo puedo hacer así Vale, sí Ah, pero mira la de abajo Oh, oh Cagué Sí, cagué Oh, vale Ah, simplemente Ah Simplemente reapareces Ah, qué bien ¿Y para qué sirven los cofres ahora? Oh, oh Nah 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 Creo que hay que ir uno a uno Vamos a hacer así Go on Como me ha cogido Ah, pero me ha cogido Me ha dado el Me ha dado el grillo Hostia, ahora cae Están los grillos No cuentan O cuentan O cuentan para otra cosa ¿Eso es una ancianita? Bueno Podría haberla salvado Un árbol Permanece En la nada El área Se siente segura Y ya que has estado Viajando por un tiempo Ya Eh ¿Te gustaría descansar por ahora? ¿Descansar? Sí Lentamente De manera segura El sueño te Abraza Eh Me ha cerrado el juego ¿Cómo? Me ha cerrado el juego Pero bueno 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 ¿Aquí? Lady Grey Eh Gracias a los dioses Que A los cielos Que han llegado La princesa Está fuera de control Por favor Haced algo Sois la única esperanza Duele Eh Tenga cuidado de la Cuide de la princesa Lady Grey Por favor Dese prisa Eh Discúlpeme Lady Grey Todo lo que podía hacer Era esconderme ¿Cómo puedo enfrentar A su majestad Después de esto? El aire está lleno de amenaza Entras la habitación Eh Con terror Prepárate para morir Perdona ¿Qué? La ira de la princesa Te observa Uno de las De los tantrums De los tantrums De la princesa La ira de la princesa Te ataca Toma Das un golpe A la princesa La ira de la princesa Te ataca Ya hemos hablado Suficiente Eh Te defiendes En tu Resolución La ira de la princesa Te ataca Todo mi odio Tomas un Golpe a la princesa Vorágine de la monarquía No sé ¿Qué está haciendo? Voy a aprender El princesa está La ira de princesa está cansada Ahora es tu oportunidad Tío O sea Hay hostia Vale Ataque más Más No se quede La cabeza Codronada Aborren a oristo Que le quitamos más Toma de un baño Ay mierda Debería haber defendido ¿Verdad? Ahora venía El ataque fuerte Llévalo a un pozo Burro decadente Misultos son esos Ay Ahora sí que era El ataque poderoso Ni siquiera un dragón Te comería La ira de la princesa Se va a ver cerca Siete Siete Uuuh Vale Has caído Sí Tengo la victoria Arrodíate ante mí Mis Hapless Subjects Mis súbditos Ya puedes ponerte en pie Está ahí jugando ¿No? Ni... Ahoh Ha tenido que ser fácil para ti Vuestra Su majestad Me alegro de... De veros con tanto ánimo Cállate Gracias Estaba volviéndose muy aburrido Sin ti por aquí Me temo que los guardias difieren Siempre pasa lo mismo contigo Te dejaré por unos días Princesa Y recordad cambiar vuestra ropa interior diariamente Lady Grey se está enfadada a vos Si no lo obedecéis Él incluso Se atrevió a... Sugerir que yo olía Las princesas no huelen El... El pobre diría Era agradecido que... He is to be within my royal Que tiene la suerte de estar en mi realeza En mi ambiente real El ambiente en esta habitación Es ciertamente parte de las proporciones reales Así que huele mal Eh... De todas formas Su... Su culo es... Su culo es hierba La próxima vez que le vea Es una expresión No conozco esa expresión La... Lengua Esa lengua Lo siento Me refiero a su asno No puedes... Quedarte jugando tus juegos infantiles por siempre Este país espera mucho de ti Y también lo hace su majestad No estoy interesada Eh... ¿Qué te parece si... Asaltamos un barco y... Y huimos? Eh... Solo tú y yo Así que podemos hacer lo que queramos Ir donde queramos Aquí estamos otra vez Lo digo en serio ¿Qué nos lo impide? O quizá tú simplemente no... No quieres irte conmigo ¿Es eso? Ese no es el punto Entonces, ¿cuál es? El mundo es mucho, mucho más grande que cualquiera de las dos Tenemos que ser capaces de poner nuestros deseos egoístas a un lado Y... O sea, deseos egoístas y necesidades a un lado Para poder cumplir nuestras responsabilidades Estoy segura de que entiendes esto No, no, realmente no Ven aquí Pequeño... Pequeño goblin Intentemos hacer... Algo de sentido a este pelo que tienes Vale Pero después de eso tendremos una revancha Ya veremos Uh... Realmente... Podrías tomarte un baño Calla tu... Vigila tu boca Hostia Se ha ido la música Y... Digo, a lo mejor esa... Eh... Ah, coño Están aquí Coño Eres una pequeña muy valiente Generalmente... Los de tu especie se alejan mucho de mí cuando me ven Eh... Me alegro de conocerte Mi nombre es Cola Tail Eh... Mis escamas me dicen que no eres un alma perdida ordinaria Si no... Me... Si no te importa que... Es como inmiscuirse, ¿no? ¿Cuál es tu propósito aquí? Quizá puedo ayudarte a alguna ayuda Le dices que estás buscando a una mujer joven Una mujer pasó por aquí recientemente Desafortunadamente huyó gritando antes de que pudiera darle un buen vistazo Podrías intentar alcanzarla Pero no te puedo garantizar que vosotras dos terminéis en el mismo lugar Estos muros desafían la razón Eh... Incluso se mueven O... Al menos eso me han dicho Intenta no empujar esos huevos muy... Muy fuertemente Están a punto de romperse Sé lo que estás pensando Pero... Yo no los puse Simplemente cayeron desde el cielo Y ahora y de adelante A veces cojo algunos y veo como... Que se hagan de ellos Y si escuchas atentamente puedes escuchar sus pensamientos Es muy excitante Inténtalo Quizás seas capaz de escucharlos también Le pregunta si conoce alguna manera diferente de avanzar He oído de algunos pisos tienen más de una salida Pero... Están escondidas Y solo los... 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 Señores del vacío restante Saben cómo acceder Quizás seas capaz de conocerlos Si... Te aventuras lo suficiente Sin embargo Dudo que estén deseando Compartir sus secretos contigo Yo... Un momento, perdón Vale, perdón Yo... Eh... Imponente como bebeo No soy un señor Y... Desde que existo... Y desde que esa salida es un poco... Pequeña para mí Aquí... Permanezco Le preguntas cómo he terminado aquí Eres muy curiosa ¿Estás seguro que quieres escucharlo? Quizás tome un momento y no... No te quiero retener por mucho tiempo Le dices que le gustaría escuchar su historia Muy bien, entonces Cuando el vacío todavía estaba en el flujo Cuando los ocho señores del vacío todavía descansaban No, ramen Es como... Deambulaban por estos lugares Uno de ellos Llamado Eus Gobernó Sobre este reino particular Ellos eran asignados como los guardianes Y el juez de las almas... Ah, bueno Dei, vale Dei, ellos... Eie, ¿no? El... 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 Ningún alma podía pasar su juicio No sin ser castigada Ahora no, ningún pecado No, sin ningún pecado Podíase quedar sin castigar Pero como vigilante y rigoroso Como era, Eus Era Endlessly Endlessly, ¿no? Como no tenía fin Estaba Eternamente fascinado por el pecado Esta Fascinación creció Hasta que Eus hizo lo impensable Y cometió Pecado por sí mismo Lo que fue El verdadero extenso de su pecado O sea, ¿cuál es la naturaleza del pecado Que cometió? No estoy del todo segura Cuando los otros señores Subieron de su transgresión Sus rangos Se dividieron Algunos de ellos defendieron a Eus Algunos le odiaron Le negaron Pronto los argumentos se volvieron en peleas Y aquellas peleas se volvieron en En batallas viciosas Al final Eus fue devorado Así que nada Permaneció Bueno, una parte de Eus Consiguió Escurrirse Sin Sin ser descubierta Permanece en silencio Sin mente Consumida y Stray souls Asesina a las almas Que se acercan a ella Solo conoce dolor Y hambre Pero Mientras sus heridas empezaban a curarse Aprendió a pensar Empezó a Responder Why not among the souls Pues Me va a preguntarse Por qué ninguna cantidad de almas Le saciaban Porque era capaz Incapaz de abandonar estos muros Porque Era Se le permitía vivir Eventualmente Aceptó su Podrida existencia Sabiendo que Nada de sus cuestiones Jamás serían Respondidas Así como yo Llegué a ser O sea Eres tú Tú eres el alma de El resto del alma de Eus Gracias Ha sido Ha sido pasado mucho Desde que Desde que fui Incapaz de contar esa historia Me alegro de Haber decidido No comerte Es una broma Tu Tu raza Sabe Horriblemente Deberían Deberías continuar Si deseas Encontrar A quien estás buscando Mientras que Este reino Ha estado En Desajuste Desde entonces No dejes No bajes la guardia Los señores del Vacío Son una cosa Pero no todas Las almas perdidas Son Como tú Que vaya bien Quizá nos veamos Otra vez Decís que es mejor Irte Vale Uy que asco eso Va hacia mi Ah Se ha caído Va hacia mi Pero muy loco O sea se tira Eh Cabe Creo que cabe Sí Sí Hostia Vale Estoy pensando Cómo Ah vale Ah sí ¿No? Ah vale Ahí está Nada Corrió Ay no Ah mira Pero ahora Mira Por ejemplo Ahora tengo dos langostas Pero el cofre sigue abierto Ah está vacío No has conseguido nada Vale 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 O sea una vez tiene la langosta De una zona Ya esa no la consigues otra vez Vale Y eso no se rompe Cuando Eh Sales de él Pero no por ejemplo Cuando Cuando Cambias un bloque Oh Vale Creo que no así se puede Yes Como Eh Fuck Lo bueno es Que puedes caerte Ah vale Oh Ah Aquí cagué Puedes coger el cofre Y luego ya no tienes que volver a cogerlo Ya tienes el objeto Vale Eh Ay no Qué mal Necesito tener uno ya Ah Ah pero no puedo Vale Tengo que rellenar Vale Nada Va Espera Estoy pensando esto Así 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 Ah Así Vale Así Así Y ahora con una Hacia esta Así 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 Y así Vale Buena Vale Estos se vuelven locos y van a por ti Independientemente de donde estés Eh A ver Oh Puedes coger hielo también Hostia Eso no lo sabía Eh Claro Pero ¿Cómo coloco hielo ahí? No Es fácil espiar Si ya está ¿Cómo coloco hielo? Oh me lo ha roto Ay no me he caído, ostia me he caído sin querer Vale bueno puedo seguir directamente entonces Ostia No Um Got him Si tenemos hueco de tres podemos hacerlo un finito Aquí tiene cofre Claro pues solo puedo hacerlo así Ostia cagué Ah no pero podría ir ahí hacia adelante Hacia adelante es una Cuenta como un movimiento hacia adelante Hacia los lados Ah pero aquí no Aquí cao Aquí cao Yo creo que esto no la salvo No Vamooos ingenio Una estatua allí Puede ser una de las salidas secretas Era Hay que morir delante de esas Hay que caer delante de esas estatuas Vale Osea el bicho va hacia mi Cuando camino delante Vale ya esta Esto es una torre Hostia Vale El bicho El bicho El bicho Y Es Pepe Y Y El bicho Y Le Ah, no Ah, claro Ah, claro Ah, vale Sí Ay, vale Eh, mi puta madre Ay, no Vale, me voy hacia abajo Ostras Oye, se me han reiniciado los grillos Hostia, esta es complicada Ah, vale Que esto te cae Ah, que te cae No es pared Vale Vale, ellos no van a salir de sus líneas Claro, pues me puedo hacer esto infinitamente Sí Ah, espera, espera, espera Que aún la cago Ah, la cagué 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 Oh, fuck Vale, tendría que haberla puesto antes Tienes que ponerla antes Ahí Qué raro es que te guarde el bicho, ¿no? Entonces puedes ir a por toda Luego suicidarte Supo que da igual No voy a tirar la piedra si no hace falta A ver si que luego haga falta Oh, qué asco Shit, ahora espera Puedo hacer así, vale Así No, ah, acabé Hay que hacer un camino ahí Hostia Ay, ahí me cagas Era hielo esto Ah, ¿cómo? Es que aquí ya te estás Vale Ah, ya está Vamos a empujar a ese hijo de puta ¿Verdad? No No puedo No porque si yo bajo Vamos a dejarle un poco A ver si se tira A ver si lo tiramos Oh, fuck Oh, vale No, estoy atrapado Vamos a pillar bloques Sobre todo Vale, primero es que si yo hago eso Luego tengo que reconstruir hacia atrás Porque si no, no No me muevo Pero si hago así Estoy atrapado también Puedo moverme solo en esta dirección Wait Estoy pensando, ¿eh? Vale, no, 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 no Podemos hacer otra Ah, no, no, no Solo puedo moverme Ah, no, pero ya está Ya está, ya está El monstruo está muerto Con el monstruo muerto Yo puedo hacer así Ah, hay muchas Hay varias maneras De resolverlo Eh, esa pirada no la puedo mover La pirada no la puedo mover De ninguna manera Así que simplemente vamos a bajar Y ya está Uy, uy, uy Que había una Joder Ah, ah Me despide a eso de hielo Vale Vamos a salvar a esta señora, ¿no? Hola ¿Qué? ¿Quién demonios eres? ¿Y por qué Estás dando a Pechando a perder mi lugar De esconderse? Eh, ahora esos monstruos Seguramente no se encontrarán ¿Estás completamente sordo? Oh, no, oh, no, no La mujer bien vestida Parece extremadamente Estresada Intenta hacer lo mejor Decirle que no está En peligro inminente ¿Perdona? Eh, huí de una serpiente gigante Solo hace unos minutos Eh, no me hagas ni No me hagas empezar No me hagas empezar Siquiera con esas pequeñas cosas Mi vestido Está arruinado Remarcas que Ese vestido extravagante Solo se pondrá Solo se interpondrá En su camino No hay No hay No hay O sea, no va De ninguna manera Voy a dejarlo atrás ¿Tienes alguna idea De cuánto cuesta? Jugando por tus rasgos Parece casca De Berser ¿O va por tus Por tus ropas? Eh, ciertamente no En serio ¿Qué estás llevando puesto? Oh, este es una pesadilla Mira Si no puedes mostrarme Una manera de salir de aquí Hazme un favor Y déjame sola Eh Eso, no sé qué Necesito ayuda Piérdete Y Cómprame nuevas Ropas No quiero hablar contigo más Lo siento ¿La puedo empujar? Ah, sí ¡Para! No quiero hacer Lo que estoy pensando En hacer Porque podría ¿Lo hago? No debería Se ha parado la música Bueno ¿Qué estás haciendo? De pronto Déjame sola Lo siento Te he necesitado Para el puzzle Vale Es lo mismo Entiendo que Descansar Es punto de guardado Es que Eh Tranquilamente Los sueños Te abrazan Lo que me flipa Es que se apaga el juego ¡Chop! Y te voy a ir al juego Pues nada Lo voy a sacar aquí Perfecto Una hora y dos minutos Llevo Pues nada Esto es Voy de Stranger Capítulo 1 Habrá que ver Sin duda Tiene mi atención Vale Próximamente Más Adiós Tienes 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 Tienes